Ah, estoy a un peso de raparme, quedarme calmo a la vera. Hablar de este tipo de temas es un poquito chocante y deja un sabor agridulce en nuestro ser, en nuestra persona. Porque cabe la casualidad, cabe la posibilidad de que algunas de las personas que sepan de lo que estoy hablando, piensen que realmente lo digo solamente a beneficio mío. Todos los días me levanto muy temprano por la mañana, me miro al espejo, arreglo mis cosas, me lavo los dientes y cositas así. Después del ritual mañanero, me voy a mi cueva en donde tengo toda la colección de vitaminas y nootrópicos. Pareciera extraño que todos los días uno tiene que estar tomando nootrópicos o vitaminas. En este mundo del biohacking, nosotros vemos este tipo de acciones como suplementar. Así como muchas personas todos los días desayunan con café, bueno, nosotros los que estamos dentro de este mundo, de los nootrópicos y del biohacking, nos enfocamos mucho a los requerimientos que nuestro cuerpo necesita. Estamos hablando de vitaminas, estamos hablando de minerales y también estamos hablando de nootrópicos. En este video vamos a ver qué es lo que realmente he alcanzado positivamente gracias al biohacking y a los nootrópicos. Antes de continuar, ya saben que este video es informativo y nada más. No pretende dar ningún tipo de prescripción médica, ningún tipo de consejo, nada, nada, nada. Todo lo que les voy a decir es porque me ha pasado a mí y ya, nada más. Si a ti te ha pasado algo mejor o algo peor, pues bueno, eso ya no me interesa a mí. Bueno, no me incumbe, para que no te ofendas, princesa. Cuando yo comencé a descubrir el mundo de los nootrópicos, pues bueno, mi carácter era muchísimo, muy, muy explosivo. Yo era una persona que no podía mantener una conversación tranquila con otras personas y también era una persona que me irritaba demasiado. Probablemente se debía a cuestiones, no sé, emocionales o cuestiones que no tienen nada que ver con las otras personas. Pero gracias a los nootrópicos entré en razón y, no sé, desbloqué esa parte de mi mente, esa parte de mi persona, la cual pues entraba en razón y se daba cuenta que pues no tenía caso estar peleando con esos simios porque pues es como hablarle a la pared. Los nootrópicos me ayudaron mucho a controlar mi ira. Muchas personas que me siguen en el grupo de Telegram, que ahorita vamos a ir a ese tema del grupo de Telegram, incluso han discutido ahí dentro del grupo de Telegram que, bueno, si hubiese sido la misma persona que era hace unos tres años que empecé con el mundo de los nootrópicos, no sé, hubiese reaccionado de otra manera, pero sin embargo ya los problemas de otras personas e incluso los problemas míos los llego a canalizar de una mejor manera, tener un mejor comportamiento hacia mí, hacia otras personas, hacia todo el entorno. Entonces eso ha mejorado indiscutiblemente. Otra de las cosas que me han servido mucho, aparte de la cuestión de los nootrópicos, es la cuestión de la salud, del cuerpo, de la condición física. Yo antes era una persona que no hacía nada de ejercicio y dirás, bueno, pues no me gusta hacer ejercicio, prefiero estar gordo y estar comiendo maruchan todo el día. Ok, te respeta, pero yo te lo puedo decir, el ejercicio es una parte fundamental en nuestra vida para que nuestro cerebro y nuestro cuerpo funcionen adecuadamente. Ahora me di cuenta que una de las partes más importantes del biohacking es mantener nuestro cuerpo funcionando al 100%. De nada sirve sentirnos bien, pero que nuestro cuerpo no reaccione como nosotros queremos. Yo sé que esto es muy subjetivo porque algunas personas dirán, bueno, pues yo tengo una discapacidad o yo no puedo hacer ejercicio físico por mis condiciones y se entiende, pero si uno tiene la posibilidad de ejercitarse, de hacer ejercicio físico, sea cual sea su situación, aunque sea un poco, creo que les va a ayudar bastante porque no solamente es cuestión de apariencia física, sino de funcionamiento. Conozco personas de mi misma edad que ya tienen diabetes, ya tienen hernias, ya tienen algún problema gastrointestinal, que ya tienen algún problema del corazón, lo que sea. O sea, esto es normal, totalmente normal, por descarte muchas personas a esta edad pues empiezan a sentirse más cansados, menos con energía y todo, 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 todo lo que nos rodea influye. Si ustedes pretenden meterse de lleno a este mundo del biohacking, no solamente tienen que estar al pendiente sobre los nootrópicos que toman, sino también el ejercicio que hacen, las vitaminas que toman, los minerales, las proteínas, los carbohidratos, todo. Muchas veces las personas se enfocan tanto en otras cosas que no son tan importantes y se nos olvida a nosotros, se nos olvida que nosotros somos un cuerpo limitado, somos un cuerpo que nada más está aquí un tiempo determinado, entonces tenemos que sacarle provecho. Yo cuando tenía 20 años, te lo puedo asegurar, que no era ni la mitad de fuerte de lo que soy ahora en cuestión física, en cuestión de resistencia. Como tercer logro, la cuestión emocional. La cuestión emocional, antes era una persona muy débil emocionalmente y yo creo que muchas de las personas que me ven se sienten así, como que no pueden solucionar muchos problemas que tienen, que los rodean. Pero créanme que los problemas tienen solución y si no tienen solución, no hay que preocuparnos por ellos, porque si no tienen solución, no podemos hacer absolutamente nada. Bueno, esto ya se está convirtiendo como en una plática de superación personal. Sirve de que los invito a mi pirámide financiera. M Goldex Cifra. Un saludo a todos los pendejos que están metidos en esas madres de ponces. Sí, antes era una persona muy insegura de mí mismo. Ahora yo te puedo entablar una conversación con personas que ni siquiera conozco. Tener esa inteligencia, ese temple, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Cuando es el momento indicado, cuando es la ocasión indicada y sobre todo qué hacer. Eso es uno de los logros que más me ha gustado, porque ahora ya sé cómo actuar bajo cualquier circunstancia y todo se me hace muy, muy fácil de, digamos, sobrellevar todo ese tipo de cosas, sea lo que sea que me pase. Todos los que están viendo aquí y todos los que viven en este planeta, en este sistema, en esta matrix, tienen en común es que todo mundo necesita pasta para vivir, o dinero, o billuyu, o cash. Y créanme, el biohacking y los nootrópicos solucionan no todo, obviamente no todo, porque si eres un pendejo de nacimiento, ni con mil pasillas de moda, ni lo haces. Sino que te ayudan también a comprender cómo funciona el dinero. Yo no sabía cómo funcionaba el dinero. Otro de los logros y otra de las cosas que me ha beneficiado mucho los nootrópicos y el biohacking, es la habilidad de comprender cómo funciona el dinero, lo cual es sumamente importante, porque tenemos que tener dinero para sobrevivir. Yo sé que esto es un poquito irrelevante en la cuestión del mundo de los nootrópicos, pero bueno, a todo mundo le interesa el dinero, ¿no? Todo mundo quiere ganar lana, porque si no ganas lana, ¿de qué vives? ¿Qué comes? Y una de las cosas más importantes, que es como que lo más discutible en este mundo, sobre todo para personas que son muy escépticas o personas que creen que este mundo solamente es para personas tontas que no saben lo que hacen, es el bienestar en general. El bienestar en general es lo mejor, lo mejor que te puede pasar. Obviamente no tenemos que estar todos los días tomando medicamentos, tomando pastillas. Esta no es la finalidad. La finalidad es mejorar todos los días. Sin embargo, nuestra vida, todo lo que nos rodea, todos los factores externos, perjudican al bienestar general. Entonces tenemos que echar mano de nootrópicos, de vitaminas, de suplementos, porque seamos sinceros, en este mundo de hoy, ¿quién se nutre bien? Y bueno, espero que les haya gustado esta información y que les sea útil también. Y espero que me cuenten ustedes cuáles han sido sus experiencias usando los nootrópicos. Por favor, escríbanmelo aquí abajo. Y bueno, el grupo de Telegram ya habíamos hecho una encuesta por Twitter y por aquí, por el canal de YouTube, en donde preguntábamos si querían que fuera público o privado para miembros del canal. Esta función es la que hace que YouTube habilite un tipo de membresía para los canales. Sin embargo, como todavía no tenemos muchos seguidores en este canal, vamos a esperar un poquito más para hacerlo. Yo les recomiendo que si no están dentro del grupo de Telegram, se metan porque después lo vamos a poner privado y no cualquier persona va a poder entrar. Lo que pasa es que después de tantos usuarios se puede llegar a hacer mucho spam y personas que nada más quieran perjudicar a otras personas, personas que nada más se entren a curiosear y que no se tomen en serio este tipo de videos. Como yo. Bueno, yo sí me lo tomo en serio, pero sé que puedo ser un castroso de primera. Perdón. Y bueno, espero que estén muy bien todos. Los dejo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye. Bye.